La jornada comienza con subidas en las bolsas europeas y también en nuestro IBEX 35 que continúa con las alzas registradas importantes del 0,9% que vimos ayer y que parece que se va a ir a corto plazo a por esos máximos anuales que tiene en los 10.705 puntos. Las alzas en nuestro IBEX y en el resto del viejo continente se apoyan en el buen cierre ayer en Estados Unidos, sobre todo para el Nasdaq, aunque fueron Dow Jones y Standard & Poor's los que marcaron nuevos máximos históricos en precios de cierre en los 16.695,47 y en los 1.896,65 puntos respectivamente. Les explican las crónicas que estas subidas ayer en Estados Unidos podrían deberse a las noticias que se publicaron en China, según las cuales el gobierno chino va a ser más aperturista con las inversiones extranjeras. Además, hoy dice CNBC que la temporada de resultados al otro lado del Atlántico ha sido positiva, con un 69,2% de las empresas superando previsiones por beneficios y un 52,9% superando las estimaciones de ingresos. Señala CNBC que este ambiente ha ayudado a reforzar la confianza en Europa. A todo hay que sumar las alzas en Asia, aunque las inquietudes en torno a Ucrania, advierte, todavía siguen en la agenda. Si miramos ahora a España, le recordamos que hoy tenemos subasta de deuda a corto plazo y desde el punto de vista empresarial estamos pendientes de ese Consejo de Administración Ordinario de Inmobiliaria Colonial. Nuestro IBEX 35 lo miramos y nuestros expertos son optimistas, sobre todo después de ver esos máximos en Estados Unidos. A corto plazo apuestan por los máximos anuales en esos 10.705 puntos. Por lo demás, le recordamos que esta noche parece que se mantiene el cara a cara entre Valenciano y Cañete en la 1 de Televisión Española a las 10 de la noche, algo que podría haberse suspendido debido al trágico asesinato de la líder del PP en León.